Pero antes, la Navidad llegó temprano este año para los estudiantes de la primaria Shannon Estates. Let's get you two playgrounds! Con gritos de alegría, los estudiantes recibieron la noticia hoy que no estarán recibiendo una área de juegos, sino dos. Todo esto gracias a las donaciones anónimas de organizaciones sin fines de lucro. La escuela no contaba con una área designada para los estudiantes desde hace cuatro años, pero eso está a punto de cambiar. Los estudiantes expresaron con nosotros su felicidad. Es muy emocionante porque hemos trabajado duro realizando ventas. El entrenador ha estado trabajando muy duro también. El por fin tener esta área de juegos se siente maravilloso. Los funcionarios de la escuela esperan que la construcción termine antes del fin del año escolar, sino esperan que los trabajos culminen en el verano.